Todo con Orlando Bienvenidos amigos, soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y al resto del mundo. Antes de comenzar con el mapa político, un comentario. A ustedes les parecerá una falta de respeto que yo me esté arreglando en cámara, pero créanme que yo me siento aquí arregladito, ¿verdad? Y entonces, después viene uno y me mete mano por aquí para ponerme un aparato. El otro me pega una broma aquí para ponerme este aparato. La otra me jurunga por allá, el otro dice levántese un poquito para prenderla. Y entonces cuando yo salgo estoy como un gurrufío. Pero créanme que yo me siento correctamente y tengo puesta bien la camisa y tengo todo bien puesto. Y además, yo me arreglo en el monitor y no se puede, hay que arreglarse porque ya se los he dicho que el monitor no es un espejo. El monitor mira derecho, no al revés como el espejo. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en un espejo. Bueno, ya yo les dije cómo me llamo, ¿sí verdad? Es que yo a veces no me acuerdo. Este programa se emite el viernes 13, que para los gringos significa un día pavoso, de mal augurio, un día inmavitado, un día que tiene yeta, un día que tiene, ¿cómo dicen? Mufa también, Mufa, Marfario. Al coincidir el viernes con él, según ellos, Macabro 13. Es decir, viernes y 13 ya es, de hecho hay una película, ¿no? Hay una saga de películas, viernes 13. Exacto. Si reparan, verán que en casi todos los edificios de Estados Unidos el piso 13 no existe, se lo saltan. Del 12 van al 14. Y esta cábala la sostiene en casi toda su historia el Estado norteamericano, el país. Hasta en eventos de gran importancia no fue fácil tomar la decisión para la misión lunar Apolo 13, que aunque exitosa, fue la misión que más angustias produjo en cuanto a la cantidad de fallas y contratiempos en vuelo y una vez llegados a la Luna. Se pensó que esos astronautas no regresarían. Entonces, de manera que en honor a la Tierra que me dio pasaporte y la única nacionalidad legal que poseo, o sea, Estados Unidos, vamos a tocar por última vez, espero, al menos en serio, el tema catalán. Bueno, aprovechando que es viernes 13 y que no hay cosa más pavosa que el dinero narcogenocida del castrocomunismo de Maduro, ¿verdad? Y el castrochavismo de Maduro y la desgracia catalana. La conexión es perfecta. Ahí ven ustedes en todas partes la presencia de Pablo Iglesias, que es el dinero sucio de Venezuela en el sabotaje de la paz española. Bueno, el motivo no es alegre, el motivo es educativo. Creo haber conseguido un camino para la comprensión, la comprensión del conflicto, utilizando similes a la mano de todos, con personajes y organizaciones que nos son más potables. A ver, para una mejor comprensión del tema catalán, imaginemos que Iglesias, Pablo, ¿no? Que no es Julio, que es muy buen amiguete y adora España toda, como España toda lo adora él. No, Pablo Iglesias. Hablamos de Iglesias Pablo, ese rufián que huele exactamente igual a la imagen que proyecta. Ustedes lo ven y parece que el televisor oliera mal, porque huele a un gañán que lleva como varios años sin bañarse, que tiene más grasa en el pelo que el piso de un taller mecánico. Bueno, ese tipejo es el dueño del dinero, él es el portador del dinero con el cual el castrocomunismo venezolano está financiando la desestabilización en Cataluña. Bueno, él no, él es quien lo trae de Venezuela. El chavismo fanático en esta película sería la yihad independentista, cuyo único empeño es ese, ese disparate de separación al costo que sea. Las industrias grandes, que son como las mujeres que salen en las películas de vaqueros, en los duelos, en los westerns, que enseguida recogen a los niños y se van a esconder. Y es así como la Caixa, Freixenet, la Volkswagen, Bimbo, Planeta y otros, salen corriendo de Cataluña. Porque recordemos que no hay nada más cobarde que un millón de dólares, o de euros en este caso. Después está la MUT en sus dos variantes. Una gritona tipo Ramos Alup, y una grata tipo Freddy Guevara. Ambos sectores no podían ser menos falsos e inconsistentes. Uno que es Rajoy, más bruto que un arado, incapaz y torpe, como la madre que lo parió. Y el otro que es Carlos Puigdemont, timorato y farsante. Que luego de la bestial arremetida de Rajoy, se inventa un decreto que podríamos llamar la indespuesdencia. El decreto la indespuesdencia. O sea, la independencia pero después. Indespuesdencia. Con lo cual demuestra que Trump no es el único capaz de hacer cosas que logren irritar a todos a la vez. Después está el narcodinero genocida que Pablo Iglesias trae de Venezuela para desestabilizar Cataluña. La Asamblea Nacional Constituyente, que viene siendo la Generalitat Catalana. Y la Asamblea Nacional que preside hoy Rajoy, tan parecida a la original, que así como la Asamblea Nacional Venezolana, el gobierno español también tiene un bolsa al frente como presidente. Pues hoy el tema catalán, con las cartas sobre la mesa, lo vamos a ver. Digo, con las cartas astrales, porque hoy vamos con nuestro astrólogo José Hernández. Ya regresamos. Cada vez que yo veo la presentación en la entrada, después del corte comercial del programa, con todas esas imágenes, me alegra tanto tenerlas ahí. No las voy a quitar jamás. Para que nos acordemos cuáles fueron nuestros grandes momentos de gloria y qué fue lo que nos quitó el liderazgo chanfle del amor. José Hernández con nosotros. José, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Un saludo para toda la audiencia. José, el tema va a ser Cataluña en distintos aspectos y en distintas cartas. Por favor, anuncia tú de qué vamos a hablar. La carta astral de Cataluña, de España, el asunto que en este momento está tan confuso. ¿Tendremos carta de Puigdemont? ¿Tendremos carta de Carles Puigdemont? Sí, tenemos. Ok. Y de Rajoy, por supuesto. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por la carta de Cataluña? Comenzamos por el preámbulo, si te parece. Ok. Porque la carta de Cataluña debe traer un evento fresco que el día de ayer comentamos y, de hecho, mostramos imágenes en el programa, que fue en el día de la hispanidad aquella violenta zampablera, para decirlo en venezolano, que se armó ahí. Pero bueno, vamos con lo que, como tú lo tienes pautado. Disculpa. Con todo gusto. El problema catalán, el asunto catalán, además de que tiene mucho tiempo, porque la independencia de Cataluña, se habla de ella desde hace cientos de años. Desde hace cientos de años ellos quieren tener una propia autonomía de hecho y de derecho. Pero hubo un asunto que suscitó el gran problema que de alguna manera ahora lo estamos viendo. Cataluña es la primera generadora de la economía del país español. Pero a la hora de los retornos, pasa al cuarto lugar. El primer lugar en el Producto Interno Bruto de España lo ocupa Cataluña. Pero a la hora de que el Producto Interno Bruto per cápita pasa a la población, este se convierte en el cuarto punto. Eran los tiempos antes, eran los tiempos de la ETA, del terrorismo y de las situaciones tan fuertes que el País Vasco tuvo que vivir. Y en aquella época se hizo un arreglo con respecto al País Vasco para que no siendo la primera en producción, Producto Interno Bruto, los retornos, el per cápita, pase a el segundo lugar en España. Siendo que es la cuarta, la quinta en producción. Entonces, posteriormente a eso, ya en época del presidente Rodrigo, Rodríguez Zapatero, en sus tiempos de candidato y en sus tiempos de presidente de gobierno, él hizo acuerdos con los gobernantes de Cataluña de aquella época para que aquellos retornos económicos sean más significativos para el país, para la comunidad catalana. Pero no cumplió, no cumplió ese acuerdo. Al verse así la comunidad catalana catalana, entonces renació en ellos la idea de la independencia. Porque a través de la independencia pues ellos pueden generar la economía y todo les retorna y no tienen que estar subsidiando de alguna manera a otras comunidades de España que están más, menos provistas. Entonces, eso renació y de allí se ha venido generando la idea reactualizando la idea del independentismo. con ese preámbulo quería decir, bueno, te dejo la palabra por... No, 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 yo estoy disfrutando de la explicación porque aunque no es todavía tu materia, eres una persona sumamente culta e informada y nos acabas de hacer a todos un buen preámbulo como tú mismo lo calificaste. Ahora, ¿qué dice esa carta catalana? ¿Qué dice de ahora en más? En este momento lo que dice la carta catalana en este momento es que la gente está muy confusa sobre todo porque la Unión Europea dio un apoyo irrestricto a la posición de Madrid y efectivamente ahorita la comunidad catalana se ha replegado está queriendo ser un poco más partícipe con las ideas de Madrid pero en el fondo esa idea independentista está como como guardada subyacente para que en otro momento salga a luz. Esto significa que ahora el país la comunidad catalana va a bajar un poco los ánimos el presidente Puigdemont no no le queda otra que se queda Puigdemont habrá elecciones habrá elecciones no por ahora no va a bajar la guardia precisamente para que no se dé efecto tú dices elecciones de la comunidad catalana si las elecciones que está todo el mundo pidiéndole a Rajoy que ordene que ordene ir a elecciones pienso que no no se va a llegar a eso ok esa es esa es la carta de Cataluña entonces Cataluña se queda tranquila acepta lo que el presidente le trae de todas maneras aquí hay un tema y es que este lunes debe debe darle una respuesta Puigdemont a Rajoy o es decir Cataluña al gobierno central se tienen tienen que retirarla es un plazo perdón perdón no te quité la palabra no chico tienen tienen que tienen que dar le dieron un plazo para retirar lo que supuestamente fue una declaración de independencia eso es lo que le dieron cinco días ya van ya van se vence el lunes cinco días para decir declararon independencia o no declararon porque ese documento está muy confuso claro porque él declara y ocho segundos después dice que lo somete que lo guarda que no sé qué que espera por eso que yo digo aquí que él declaró fue la indespuésdencia o sea después va ahora bien tienes la carta de Puigdemont sí ¿qué dice la carta de Puigdemont? Carles Puigdemont él dice la carta de Puigdemont dice lo siguiente no es exactamente una carta que lo predisponga a él a ser un agarrido a ser un un batallador frontal a quedarse en el punto de la polémica a sacar como se dice en el en el lenguaje futbolístico la garra para que perdiendo gane en base a a ser frontal no se va a resguardar va a trabajar con el tiempo va a encerrarse en sí mismo encerrarse en sí mismo la idea y y efectivamente llegará el tiempo de las elecciones no exactamente las elecciones precipitadas pero llegará el tiempo de las elecciones y vendrá otro que tendrá un poco más de punto no no es exacta él es más para cuestiones legalistas de detalle más que para ser frontal en una lucha directa no es un político aguerrido bueno ya vamos a regresar con José Hernández yo de todas maneras confieso mi ignorancia porque yo sé que si bien es cierto gracias a la tecnología moderna que uno puede trabajar desde donde esté yo me pregunto si todas esas grandes empresas que abandonaron Cataluña y las que siguen abandonando Cataluña están despidiendo los empleados porque hay muchos que pueden trabajar repito desde las computadoras desde su casa pero y buena parte de ellos tendrá que emplearlos nuevamente en Madrid en León en donde se establezcan ¿verdad? en Bilbao que se fueron algunas bueno ya regresamos Continuamos con José Hernández ahora José vamos a revisar en el orden que te parezca a su majestad el rey Felipe VI y la otra carta que tienes ¿cuál es España? Felipe Mariano Rajoy ah tienes a Rajoy no al rey y al rey ah tienes a Mariano y al rey no a España ok bueno al tener a Mariano y a España también cuando tienes a Mariano Rajoy tienes España bueno tenemos el rey bueno tenemos muy poco tiempo no le puedes dedicar más de 40 segundos a cada uno que para Rajoy es mucho pero para España y al rey no es suficiente adelante Mariano Rajoy él ha cedido con la idea de hacer una reforma de la constitución española porque si nos atenemos a la constitución española todo lo que se está haciendo es ilegal y ahora se va a los dos grandes partidos el PP y el PSOE van a a a las cortes al Parlamento a dirimidos a propiciar a propiciar la revisión la reactualización la renovación la reforma perdón de la carta magna de de la constitución de la constitución de España allí es que se van a dirimir todos estos asuntos este punto de los catalanes con respecto al acuerdo que se acaba de dar más que nada motivado por el por el por Sánchez del PSOE claro además aquí quedó eso sí va a tranquilizar los ánimos de los independentistas en la parte de Cataluña ok pero aquí quedó un retroactivo que hay que cobrar y el retroactivo es legal el retroactivo es penal el retroactivo es criminal eso no se va a quedar así vamos no se puede quedar así sería una sinvergüenzura nacional que dijeran bueno borrón y cuéntanos está bien perdóname los rolazos los macanazos que le da la gente y tú perdóname que te insulté y que me quise y que quise romper España en dos eso no va a quedar así pero bueno vamos por favor entonces ahora con su majestad Felipe VI su majestad Felipe VI está en una condición de más de la legalidad por el lado de Madrid y no está tomando muy en cuenta todas las opiniones con respecto al asunto de Cataluña pero esa posición va a cambiar él al darse cuenta de toda la serie de situaciones que se van a suscitar en España porque como no se tranquilizará como no bajarán las aguas como no bajará la temperatura pero las situaciones el debate sigue potencial ya está dada y el mismo Felipe siente que que va a tener que flexibilizar la posición de la que él presentó en su discurso de hace 10 días ok a ver y Mariano Rajoy ya lo vimos ahora quien nos falta España es que de verdad no importa tampoco ese tío vamos con España España está en una etapa está en una etapa fuerte en estos momentos desde un punto de vista económico legal la Unión Europea pero cuando hayan requiebres en la parte de la Unión Europea y cuando el requiebre sea muy interno en la parte de algunas comunidades autonómicas de España entonces España va a tener con el correr del tiempo no muchos años estamos hablando de 4 años 5 años un debilitamiento gradual en este momento está fuerte pero el debilitamiento va a ser en pocos en pocos años ya solo por curiosidad esa ese déjame la carta por favor ese ese vértice rojo ese ángulo rojo que baja y y y el y el vértice queda más o menos contra contra pisis por fuera por lo menos ¿qué es eso? eso se llama oposición la oposición de Saturno en Cáncer con Júpiter en Capricornio esa es el sentido de autocrítica de de crítica perdón de de crítica de es un aspecto negativo ya ese es un aspecto fuerte que esa es la esa es la la confrontación la discusión mucha en vez de ir a un punto en concreto se tienen demasiados detalles y entonces después todo queda en nada en cuanto a reformas bueno que bueno que que te hice la pregunta que no fue con esa intención pero es bueno un poco porque la gente a veces ve ese montón de rayitas de colores y dice bueno pero estos dicen lo que le da la gana no 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 es así eso tiene un sentido a José muchísimas gracias se nos acabó el tiempo como siempre se hace grato contigo y entonces se se extiende la la conversación pero volvemos la otra semana con nuestro invitado José Hernández tengo un segundo tengo cinco segundos si me los quitas a mí de mi de mi comedia de humor pero está bien tú eres mi hermano te estoy dando mi tiempo de anunciar mi show dale Costa Rica se clasificó para el mundial de fútbol Panamá se clasificó para el mundial de fútbol y fíjate la declaración que hizo el presidente Varela que no creo que él sea amante de la astrología pero por si acaso quiero decirte lo siguiente cuando con la efusividad abrazó a todos los 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 valores panameños los equipos panameños en el estadio les dijo ante las cámaras se alinearon los planetas y se clasificó Panamá muy interesante yo creo que estás influyendo tú en la vida del presidente Varela muy bueno muy bueno por cierto además te lo agradezco porque yo no hice el comentario aquí porque uno con las redes para eso se llaman así seguramente uno con las redes se enreda y yo puse tantas cosas buenas en las redes en el momento del juego y del triunfo de Costa Rica que obviamente ya lo di por sentado ya me di por declarado sobre el tema y aquí en el programa no dije absolutamente nada pero estamos eufóricos eufóricos con el triunfo tico y por qué no también con el triunfo panameño dígame el triunfo tico y el triunfo paná exacto bueno gracias José y a ustedes les recuerdo si me queda tiempo que vamos a estar a las 7 de la noche este viernes 20 de octubre en el Club Terraza del Norte en San Rafael de Alajuela eso es en con casa con chistes humor stand up comedy todo eso la entrada es gratis y el brindis también queridos amigos gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato que el Dios de su fe me los cuide mucho aquí nos volvemos a ver pronto la señal de CB24 CB24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurant más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana CARMIX en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía España presentó todo con Orlando en la calle Sound de la web coño de la ley y